¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Qué privilegio es que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares en este lunes 18 de enero del año 2021. Ya estamos de lleno en este primer mes del año y por supuesto tenemos mucha información para usted a lo largo de estos 60 minutos. Vamos a saludar a quienes nos siguen fielmente a través de nuestras cuentas en redes sociales y a quienes están visitando de manera constante nuestro sitio web www.canal12.com.ni Sin más preámbulo al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con lo que está celebrando Nicaragua el día de hoy. Es el natalicio de nuestro más grande e insigne poeta Rubén Darío, el padre del modernismo latinoamericano y el príncipe de las letras castellanas. Una de nuestras más emblemáticas figuras que no solo Nicaragua le rinde homenaje, sino también el mundo entero de la literatura. Hoy hay diversas actividades conmemorativas que se han realizado desde el Estado para con el príncipe de las letras castellanas, que por supuesto su literatura todavía persiste a lo largo de todo este tiempo y es estudiada por las nuevas generaciones. Sin duda hay mucha caña que moler, como se dice popularmente, en cuanto a estos versos de nuestro insigne poeta. Vamos a escuchar respecto a esto declaraciones del doctor Carlos Tunerman, ex ministro de Educación de nuestro país, quien nos habla un poco sobre el significado del natalicio de Rubén Darío para nuestro país y para el mundo, pero además nos brinda algunos aspectos en torno al nacimiento de este gran poeta. Escuchemos al doctor Carlos Tunerman. Nicaragua tiene el privilegio de haber sido la cuna del renovador de la lengua española, del gran poeta Rubén Darío que renovó la poesía en idioma español y también la prosa, porque a veces se limita el criterio a decir que Darío es el innovador de la poesía. No, él también innovó la prosa y la crónica periodística, porque Rubén Darío fue el primer periodista profesional de América Latina, porque él vivió en la crónica que enviaba al diario de la Nación de Buenos Aires. Rosa Sarmiento, la madre de Rubén, decidió irse a vivir a la casa de su tía Bernardo Sarmiento y dejó a don Manuel Darío. De manera que la madre de Darío, Rosa Sarmiento, estaba viviendo en la casa de su tía Bernardo Sarmiento, abuela de Rubén Darío. Entonces, para buscar un poco de tranquilidad, porque ya venía embarazada del niño Rubén y el embarazo estaba próximo, pero ella necesitaba estar tranquila. Y el ambiente, pues, de la cercanía de don Manuel, que vivía a pocas cuadras, la perturbaba. Entonces, aprovecha que doña Josefa Sarmiento, hermana de doña Bernardo, y ella también de Rosa Sarmiento, tenía un viaje hacia una pequeña comunidad situada adelante de la aldea de Metapa. Esta señora, Josefa Sarmiento, tenía una tienda de abarrotes y había llegado a León a produccionarse, a comprar provisiones para su tienda de abarrotes en ese pequeño poblado. Y doña Rosa Sarmiento decide irse con su tía Josefa para salir de la ciudad de León. Se van en un tren de mula, doña Rosa Sarmiento iba en una carreta y van, pues, camino a ese pueblo. Pero los dolores del parto se intensifican cuando pasan por la aldea de Metapa, que efectivamente se llamó Chocoyo, pero acá se llamaba Metapa, y era una pequeña aldea. Ahí siente los dolores del parto y busca y pregunta dónde pudieran darle refugio para su parto. Y le recomiendan la casa de Cornelia Mendoza, que era una señora que tenía una casa esquinera y ella alquilaba un cuarto en esa casa esquinera, que es donde está hoy día, pues, la casa, ahí es donde se considera, pues, la casa natal de Darío, porque Metapa pasó de hoy a llamarse ciudad de Darío. Entonces, en esa casa de Cornelia Mendoza tiene lugar el parto. La asisten, Cornelia Mendoza, pero como ella no es partera, aunque tiene alguna experiencia, llama a una pariente suya, a Gatona Ruiz, que es la partera del pueblo, para que le ayude con el parto. Y entre ambas asisten a doña Rosa Sarmiento y el parto se realiza de manera feliz y nace, pues, el niño Rubén. Ahí también hay que tener en cuenta que doña Cornelia Mendoza dos meses antes había tenido una niña y como no le bajaba la leche a doña Rosa Sarmiento, la primera que amamantó al niño Rubén fue Cornelia Mendoza, porque esperando, pues, que a doña Rosa Sarmiento le bajara la leche. Bueno, 40 días después del nacimiento del niño, desde León llega el tío abuelo de Rubén y el político casado con doña Bernarda Sarmiento a traer al niño Rubén y a Rosa Sarmiento y se los trae para la ciudad de León. O sea, 40 días después del parto llega el coronel Félix Ramírez Madrigil a traer a Rosa Sarmiento, la madre y al niño Rubén para traerlo a León. De manera que la infancia y la adolescencia de Rubén transcurren en la ciudad de León y eso fue muy importante para él porque el ambiente de la casa de la tía Bernarda le ayudó muchísimo. En primer lugar, ahí, cuando ya fue un adolescente, encontró ahí un arcón en un viejo armario en la Biblia varias horas literarias y los leyó con mucho entusiasmo. Y por otra parte, en la casa de la tía Bernarda, que era la tía abuela de Rubén, ahí se realizaba una tertulia de intelectuales y de personas pensantes de la ciudad de León porque el coronel Félix Ramírez Madrigil era un liberal centroamericanista que tenía como líder a Félix de la Máximo Jerez. Ahí el niño Rubén oye, pues, las conversaciones de los intelectuales y en el regazo de la tía Bernarda y ahí es donde él se va empapando del ambiente intelectual de la ciudad de León y fue en León donde cursó su primaria, su primera primaria de cuatro grados que era entonces y su primer grado de secundaria. No llegó a tener el bachillerato. Muy bien, ahí teníamos declaraciones del doctor Carlos Tunerman, él es exministro de educación de nuestro país, explicándonos algunas aristas sobre el natalicio de nuestro gran insigne poeta Rubén Darío que hoy se cumplen 154 años. Importante decir que esta tarde la Asamblea Nacional y los diputados de la Asamblea harán una sesión especial en Ciudad Darío y también aprovecharán este momento para aprobar la ley de cadena perpetua en segunda legislatura. Es lo que está previsto para esta tarde y también hay otras actividades conmemorativas al natalicio de Rubén Darío. Justamente vamos a hablar sobre la cadena perpetua y a la posible aprobación o a la esperada aprobación en segunda legislatura de esta polémica ley. el doctor Noel Alonso Cano un reconocido penalista de nuestro país asegura que tal y como está planteada esta iniciativa de ley aprobada en primera legislatura tiene muchos vicios y mucha suspicacia para que sea interpretada con fines políticos. Veamos. Para poder entender un poquito este asunto hay que un poquito mencionar la historia. A ver, la humanidad en su desarrollo como colectivo social necesita controlar y sancionar conductas que se cometen en la sociedad y que no se puede a través de otros métodos coercitivos regularla o impedirla. de tal forma que delitos sumamente graves se han visto tipificados y sancionados con penas severas. Está demostrado está muy demostrado con innumerables estudios que imponer penas gravísimas a las personas que cometen o violentan el ordenamiento jurídico no necesariamente hace que esas conductas sean impedidas o que su comisión se continúe dando en la sociedad. Eso está requete probado. Esta ley de cadena perpetua ahora que se establece por parte del legislador de que tiene que ver con la comisión de delitos en donde está de por medio el odio además de ambigua es demasiado generalizada se deja a un criterio discrecional por parte del juzgador para imponerla o no. Se dice de que puede ser revisable pero cuando uno ve las estadísticas en Nicaragua se da cuenta de que ese tipo de delitos que se está diciendo que se está tratando de proteger a través de la cadena perpetua no es cierto que va a funcionar es decir la libertad no es susceptible de estarla coartando por diversos motivos no hay forma es decir aquí en Nicaragua se está diciendo de que es por la comisión de delitos de carácter de connotación sexual ese es el argumento base digamos de la aprobación de esta ley sin embargo como está redactada la norma lo que deja es un gran espacio discrecional para que se imponga hacia otras conductas ajenas a delitos de carácter sexual es parte de un combo de un combo de las leyes que usted menciona de ciberdelito de que tiene que ver con la ley mordaza es decir todo va encaminado a crear un engranaje jurídico que permita tenerlo listo para en el momento que corresponda utilizarlo contra personas que de previo se establece que pueden ser sancionados a través de esas leyes esa es la pura verdad el componente que le están dando de que supuestamente es para proteger a las niñas no es cierto ya hay leyes severas al respecto está la ley 779 el mismo código penal está prohibido cualquier beneficio para personas que se ven involucradas y han sido sancionadas por ese tipo de delitos y sin embargo ahora se viene a establecer en un momento y da la casualidad que no es ninguna casualidad de que se hacen en el mismo periodo de tiempo de la legislación todo Nicaragua sabe que va destinado hacia personas de la oposición que en ejercicio de sus derechos políticos y de sus garantías constitucionales promulguen o establezcan criterios que producto del calendario electoral del clima electoral no le convengan al gobierno esa es la pura verdad y entonces usted va a poder ver de que si una persona determinada dice por ejemplo de que no le gusta una situación en el país entonces está fomentando al odio ahí lo va a ver o sea va a aparecer el ministerio público diciendo que esa es una conducta de que está incitando al odio el juzgador cuando le llegue el caso pues obviamente tendrá que dictar lo que se le oriente y van a haber sanciones tal y como ocurren por ejemplo actualmente en China en Norcorea en Cuba misma en Venezuela misma es decir todo es una cadena para meterle el miedo a los dirigentes y a la población en general es decir el que hable y que no esté de acuerdo con la política gubernamental en determinado segmento podría ser sancionado con esta ley ahí teníamos al doctor Noel Alonso Cano explicando los matices políticos que generan desconfianza en esta ley de cadena perpetua que sería aprobada esta tarde en segunda legislatura en la asamblea nacional en esta sesión especial que se hará desde Matagalpa vamos a hacer una breve pausa comercial al regresar hablaremos del crimen o el más reciente crimen que ha conmocionado a toda la sociedad y es el caso de una joven de 21 años que fue asesinada y que ha causado mucha conmoción en el pueblo los detalles de este caso se los tenemos al volver estamos de regreso con más información acá en noticias 12 gracias por estar con nosotros a esta hora la joven de 21 años Katrin López el asesinato más bien de esta joven ha causado mucha conmoción en la sociedad nicaragüense por la magnitud del crimen que se cometió contra esta jovencita que salió a celebrar su cumpleaños número 21 y fue asesinada por un sujeto hasta ahora no identificado la policía tiene al menos a dos sospechosos de este crimen uno de ellos incluso se habla de que fue beneficiado por los indultos que otorga la presidencia de la república los restos de la joven llegaron ayer a Jalapa donde fueron sepultados inmediatamente la caravana fúnebre también estuvo acompañada por centenares de motociclistas y también vehículos de la zona quienes rechazaban el horrendo crimen y además pedían justicia por esta menor veamos hoy es triste lo que ha pasado me da pesar de su padre Manuel porque ha sido un buen hombre un hombre excelente manuel ha sido una persona buena ya lo puede dejar con Inchia voy a desconectar hay dos familias que están con el que los han partido tanto Donelito como Carolina sus tíos sus hermanos sus primos doña Toria su hijo Tomás están con el todo compartido no crean no crean son dos familias que están sufriendo ¿ah? no están tranquilos son dos familias son dos familias porque no nosotros somos padres de familia somos los últimos en danos cuantos los que nos hijos van a nacer en la calle yo puedo estar a buscar mi hijo anda en la calle que se yo que es lo que anda haciendo porque no camino de hacer eso es de mi hija jovencita mi jovencito tú que nos coja de Dios y déjelo la marihuana porque en mí ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que sucede? con muchas cosas ahí teníamos la indignación de la ciudadanía con este crimen que sin duda deja mucho dolor y luto en una familia de una jovencita de 21 años cuyo cuerpo luego de ser asesinada fue lanzado a un sumidero ahí fue encontrado esto se sospecha que ocurrió un día después de su cumpleaños número 21 se espera que en las próximas horas las autoridades de la policía brinden más detalles en torno a este crimen vamos a continuar con más información y a cambiar completamente de tema en la zona de Carazo ya está saliendo la cosecha cafetalera que está siendo resguardada por comandos militares así lo reportan los productores veamos la región sur de Nicaragua produce alrededor de 2.6% de la producción nacional de café esta región ofrece café de alta calidad con un excelente aroma fragancia y acidez moderada creando una taza fresca y bien balanceada debido a las tierras fértiles que conservan la calidad la producción en esta región es muy tradicional ya que está en manos de productores pequeños aunque se diferencia del resto del país debido a que las técnicas de procesamiento son mucho más íntegras y centralizadas el ejército en Nicaragua consecuente con el lema somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio a través del cuarto comando militar regional mantiene los estándares de seguridad en el campo generando condiciones óptimas para la cosecha cafetalera contribuyendo así al desarrollo económico del país a través del trabajo de apoyo incondicional del ejército nos permite que nuestras cosechas lo que producimos logramos venderlas evitando así los daños de la delincuencia y también eso nos brinda seguridad en la zona han hecho su trabajo hemos visto el recuerdo de las plantaciones en la cosecha y pues generalmente lo sentimos seguro la parte administrativa como también la parte de los cortadores es bueno que esté porque por lo menos se siente uno cuidado los sectores pues que hay más cercanos también porque entre ese hay los delincuentes que en el lugarcito pueden estar en el barrio y uno no sabe y por lo menos el ejército anda para arriba y para abajo y uno está más seguro una buena cosecha que se ha levantado hoy en día y todavía todavía falta que sacar aquí los del ejército que andan dando vueltas entonces ya se siente un poco pues más mejor pues porque ellos se toman el interés pues de andar cuidando sí, sabiendo que el ejército anda en la finca estamos tranquilos trabajando porque estamos protegidos como les digo de toda cosa y que nos pueda suceder en el monte y está bien pues que anden dando su vueltecita porque hay mucho maleante y me siento muy agradecida pues con el ejército por andarnos cuidando aquí estas acciones contribuyen a que el proceso de recolección acopio, traslado de café y de valores se realice con tranquilidad y paz en beneficio de todos vamos ahora a información de carácter internacional la noticia que causó la atención y que captó la atención de todo el mundo y son los sucesos ocurridos en Guatemala cuando la policía y el ejército de esa nación impidió el avance de una caravana de migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos la situación se volvió tensa y violenta veamos el reporte de las caderas internacionales otro grupo de migrantes hondureños provenientes de San Pedro Sula recorrieron 200 kilómetros hasta llegar a la frontera con Guatemala y pese a las restricciones el sábado por la mañana lograron pasar por la fuerza y en bloque hacia tierras guatemaltecas a través de la frontera el florido en Chiquimula mujeres con bebés en brazos y en estado de gestación niños en carruajes adultos mayores y personas de todas las edades salían de Honduras y entraban a Guatemala este es otro grupo aparte del que entró anoche como ven al frente van los menores con carruajes autoridades de migración y de la policía nacional civil manifestaron su preocupación por la salud e integridad física de los migrantes hondureños pidiéndoles cordura y regresar a su país los invitamos a que regresen por favor allá tenemos camiones allá tenemos buses para que regresen a su lugar de origen no pueden pasar no van a pasar con violencia no sale nada bien al principio hacían su fila para pasar de Honduras a Guatemala por el puesto fronteíse integrado del Florido pero luego se dispersaron abarcaron todos los carriles generándose descontrol y empezó el desorden hasta que entraron a la fuerza ya abrieron la barrera del ejército ya pasaron señores ya pasaron ya pasó toda la caravana está pasando en estos momentos a pocos metros del puesto fronterizo del lado de Guatemala había un contingente de la policía nacional civil para frenar la caravana sin embargo el bloque masivo de migrantes insistió en pasar y lo hizo de esta manera delegados del ministerio de salud trataron de hacer conciencia y llamaron a la calma al grupo de migrantes explicándoles el proceso para el ingreso a territorio guatemalteco resulta que con protocolos del ministerio de salud así como ustedes en su país tienen su protocolo de opción así también permítame yo lo explico pero a eso de las 4 de la tarde con 35 minutos del sábado este otro grupo conformado por al menos 3.500 personas sobre el kilómetro 177 Badoondo Chiquimula justo cuando el ejército y la policía les pedía la documentación un bloque de migrantes se abalanzó sobre las fuerzas de seguridad iniciando de esta manera los disturbios y enfrentándose a la policía y el ejército quedando tirada la ropa y pertenencias de varios miembros de la caravana final de la tarde autoridades de la comisaría general del distrito oriente lograron calmar a los integrantes de la caravana se acordó dejar libre el paso para que fluyera el tránsito de vehículos sobre el kilómetro que conduce de Chiquimula a Esquipulas mientras que otro grupo mejor decidió retornar a su país de origen de manera voluntaria siendo la misma PNC que les brindó el apoyo con buses para su traslado sin duda llamó la atención de todo el mundo esta situación que están viviendo los migrantes centroamericanos que fueron impedidos de pasar hacia los Estados Unidos siempre en temas internacionales pero en la región centroamericana El Salvador está conmemorando 29 años de la firma de los acuerdos de paz que puso fin a una guerra civil veamos Este año se conmemora el 29 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que puso fin a una guerra civil de 12 años y que dejó a más de 75 mil personas fallecidas esos fueron firmados el 16 de enero de 1992 en Chapultepec México que consigo llevó transformaciones sociales y políticas de este acontecimiento que marcó un antes y después en la historia de El Salvador habla el actual procurador Apolónio Tobar y el secretario general del FMLN después de los acuerdos de la firma de los acuerdos de paz no se ha visualizado la persecución política que había durante el conflicto armado o durante los 70 no ha habido atentados como los que se generaron en el caso de Fenastra por decir algo no ha habido secuestros por el pensamiento ideológico como lo había en el pasado en relación a algunos empresarios a algunos funcionarios públicos El procurador para la defensa de los derechos humanos agrega que a la fecha aún existen retos que se deben superar Como la falta de reconocimiento del agua como un derecho humano por decir algo como la falta de protección del medio ambiente como el avance en la equidad de género que debe haber como el avance en el reconocimiento y protección de la niñez y adolescencia como el avance que tenemos que llevar en la protección de la mujer para tener una vida libre de violencia es decir hay todavía dificultades En el conflicto armado que inició en 1981 decenas de personas denunciaron violaciones a sus derechos humanos así como de desapariciones que muchas continúan investigándose hasta la fecha en 1992 culminó este enfrentamiento con los acuerdos de paz que contemplaron la creación de una comisión de la verdad que estaría a cargo de investigar los hechos ocurridos durante ese periodo en otras informaciones siempre de carácter internacional en España ya se comenzó a realizar la vacunación de la segunda etapa de la vacuna contra la COVID-19 Es Nieves Cabo la primera persona en recibir la segunda dosis de la vacuna anti-COVID en Galicia ¿Cómo estás? Bien 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 no sé ni siquiera estoy mi lo ve mira me encuentro la maravilla como ella Carmen en la comunidad valenciana o Leocadia en Cataluña son algunas de las protagonistas de esta jornada en la que se continúa con la inoculación de Pfizer 21 días después de la dosis inicial una primera etapa del calendario de vacunación dirigida a residentes y trabajadores de centros de mayores y sociosanitarios en Baleares se ha puesto ya el 70% de las primeras dosis a este público algo que desde las residencias ven con optimismo yo estoy muy confiada y ya os digo es que de 61 residentes que se vacunaron la primera dosis es que no ha habido ninguna reacción y son personas de más de 80 años y estamos todos bien trabajadores y residentes así que bueno yo estoy contenta y confío en que con esto pues vayamos a mejor este año ya toda la población toda España Los Cadi es otra de las comunidades que ha comenzado también este domingo a aplicar la segunda dosis de la vacuna mientras que otras autonomías como Asturias que terminó hace algo más de una semana con las primeras dosis continuarán el lunes con la segunda según los expertos tras esta aplicación se podría conseguir la inmunidad frente al coronavirus en unos 10 días como contraparte de la buena noticia los contagios siguen aumentando y varias comunidades han empezado a tomar nuevas medidas para aumentar las restricciones es el caso de Andalucía donde desde este domingo se limita la entrada y salida a 219 municipios con más de 500 casos por 100 mil habitantes también se adelanta en toda la comunidad el cierre comercial y de la hostelería a las 6 de la tarde y se prohíbe abrir bares y comercios en 91 pueblos con una incidencia superior a mil casos es momento de realizar una nueva pausa comercial al regresar hablaremos sobre las denuncias que están realizando organismos defensores de los consumidores en cuanto a reclamos por alteración en facturas de los servicios básicos los detalles se los tendremos al volver estamos de regreso con más información para usted acá en la edición mediodía de noticias 12 vamos a retomar el tema del crimen contra la jovencita de 21 años que fue encontrada en un sumidero en Jalapa y es que la policía ha presentado esta mañana a dos sospechosos de cometer a este este crimen estas dos personas fueron detenidas por las autoridades policiales y se les está atribuyendo este atroz asesinato de la joven Katrin López Martínez de 21 años de edad el suceso ha estremecido a todo el pueblo de Nicaragua y según según las investigaciones de la policía que ha sido retomada por medios oficialistas el crimen ocurrió el pasado 10 de enero en el sector de en el sector 9 de Jalapa en el departamento de Nueva Segovia el comisionado mayor Sergio el comisionado mayor Javier Martínez jefe de la policía de Nueva Segovia informó que Brian Flores uno de los detenidos confesó dar muerte a Katrin López y con ayuda de Jairo Pérez la tiró al sumidero los delincuentes y las evidencias ocupadas fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes para su respectivo enjuiciamiento repetimos las dos personas que usted está viendo de azul en imágenes serían los dos responsables del crimen contra la joven Katrin López de 21 años de edad ocurrido en Jalapa las personas que usted ve en imágenes son Brian Jordán Flores Chávez y Jairo Iván Pérez Castillo a quien la policía vincula con este crimen que estremeció a todo el país y que ocurrió el pasado 10 de enero en el sector 9 de Jalapa Nueva Segovia según información de la policía en la voz del comisionado Javier Martínez jefe de la policía de Nueva Segovia uno de los detenidos de nombre Brian Flores confesó haber dado muerte a la joven Katrin Flores Katrin López perdón con ayuda de Jairo Pérez quien la tiró al sumidero donde fue encontrada posteriormente por las autoridades policiales es el avance que hasta ahora ha habido de las investigaciones en torno a este suceso que ha causado mucha conmoción en toda la sociedad vamos a continuar con más noticias los reclamos por excesivos cobros en los servicios básicos continúan al menos así lo reportan las organizaciones defensoras de los consumidores veamos normalmente los servicios básicos estadísticamente siempre repuntean los excesos de consumo de energía eléctrica estos son contabilizables y los excesos de consumo tiene que ver con la incapacidad de pago de la gente que se le hace difícil recordemos también de que el subsidio ha venido disminuyendo si hablamos del punto de vista de la masa poblacional que es mayor a la cantidad de abonados que tiene energía eléctrica segundo ya hay sectores económicos que específicamente someten sus facturas de energía eléctrica reclamo lo que si te puedo decir es que por experiencia de los años anteriores y justamente años 2020 te denota de que el Norte necesita y el Estado ante INE y el Ministerio de Energía y Minas necesita evaluar el tema de los equipos de medición los equipos de medición es un problema latente que tiene la población en que sentido mucha no se está haciendo la lectura de los medidores de manera frecuente no lo hace ni el usuario y posiblemente los subcontratistas no tienen la capacidad óptima en todos los casos de leer los medidores y por ahí utilizan una línea variable de consumos anteriores y se le aplican como que en realidad fue el consumo real del medidor segundo te encontrás con más equipo de medición de que muchos de ellos ya tienen la carátula dañada ya les ha caído agua les ha caído también el tema de la temperatura el sol entonces eso hace que va dañando también las carátulas y es muy difícil la lectura por otro lado muchos se dañan y realmente no son reportados sobre todo en los mercados que eso es un desorden increíble entonces te encontrás que eso es un factor que está golpeando desde el punto de vista de las facturas eléctricas luego de eso están las instalaciones eléctricas de los usuarios y eso que es responsabilidad del usuario pero el tema del sector energético eso es parte de la problemática otro que nosotros estamos trabajando en el sector eléctrico es el impuesto de oro agregado con la factura de energía eléctrica el servicio público de energía eléctrica no debe ser aplicado con un 15% de impuesto de oro agregado una recomendación que se le hace al Estado es que puede haber un impuesto un 5% generalizado depende del tipo de factura con un impuesto especial sobre energía eléctrica pero no el 15% ahora si hablamos de otro rubro como el servicio de agua potable o telecomunicaciones o servicio de entidades que tiene la gente con deuda bancaria solo puedo sacar dos síntesis uno con el servicio de agua potable recordar que el problema está en que la lectura de los medidores a veces va a variar con respecto al metro cúbico y en muchas de las viviendas realmente hay fuga interna entonces eso hace que haya un bolsón mayor lo que sí lo que sí planteo o siempre hacemos el análisis que el metro cúbico en Nicaragua es barato entonces eso por decirlo aliviana a la gente pues eso todavía mantiene con vida a la gente pero se le acumula mucha mucha factura y un llamado que hacemos nosotros los consumidores los usuarios es que a veces los pagos de energía agua potable o los cargos básicos lo dejan a veces de último o sea gastan en otras cosas en muchas ocasiones que tal vez no es muy producente en economía diaria y dejan estos recibos de último tienen arreglo de pago tras arreglo de pago y eso hace que cuando vienen aquí vienen con deudas de 25 mil 50 mil córdoba o más entonces eso es impagable ahora le sumas también la correlación que se tiene con los servicios financieros que también por la situación económica que vive el país sumado por las circunstancias de enfermedad las circunstancias políticas eso hace que el consumo como las empresas los pequeños comercios estén ahogados y se le hace difícil pagar servicios básicos pagar las deudas que tienen con servicios públicos y si le sumas todavía las deudas que tienen con un banco con un micro financiero financiera eso lo hace insostenible es el consumidor y las empresas están perdiendo se están matando entre ellas mismas eso hace que cada día más la vida económica el consumidor esté más desordenada y con más sobreendeudamiento en otras informaciones continúa el llamado de algunos expertos en seguridad social a buscar cómo salvar las finanzas del INSS en nuestro país veamos primero trabajar que el INSS trabaje ordenadamente eso significa mucho gramaticalmente ordenadamente si usted en su hogar es desordenado con su salario va a tener crisis ordenado ese es el primer criterio el segundo criterio es que garantice los derechos jurídicos que tenemos todos los trabajadores activos cesantes y pensionados y tres que el Estado asuma su responsabilidad que se le ha dejado en el hombro de los cotizantes del INSS y el INSS asume prestaciones prestaciones especiales no contributivas que no le corresponden al INSS deben de ser asumidas de manera inmediata y con esas tres cosas ordenado asumiendo la garantía de que va a cumplir con el Estado de Derecho y que el Estado asuma su responsabilidad y que deje indudablemente de estar diríamos fatigando la autonomía del INSS con eso se podría dar grandes pasos encaminados de mediano y corto plazo a resolver la situación del Seguro Social la primera razón del déficit del Seguro Social es las pensiones reducidas que ya van aproximadamente unas 60.000 pensiones el asunto de las inversiones y la salida de aproximadamente 300.000 trabajadores en resumen el déficit va a seguir creciendo en forma geométrica en forma geométrica y los ingresos realmente en forma arimétrica de manera que el déficit para el 2021 según los grandes economistas extranjeros y nacionales será de aproximadamente entre 7 y 8.000 millones de Córdoba que estaremos viendo en el año 2021 veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas desde el observatorio de fenómenos naturales les damos a conocer a ustedes las condiciones climáticas esperadas para hoy enero 18 del año 2021 durante el transcurso de esta semana mantendremos siempre afectaciones de frente frío para lo cual tenemos localizado el frente frío número 27 que se encuentra estacionario desde ayer en horas de la noche en la zona del golfo de Honduras generando para el día de hoy al amanecer baja temperatura principalmente en la zona del centro hacia la zona del caribe como también algunas posibles lluvias ligeras y aisladas que se podrán estar presentando en el transcurso de la madrugada de hoy lunes como también en el transcurso del día hay un frente frío número 28 que también se sigue desplazando hacia el golfo de México el cual estará dando algunas generaciones siempre de posibilidad en el transcurso de la semana de posibles bajas temperaturas el frente frío 27 para el día de hoy se estará desplazando hacia la zona oeste de Cuba buscando el atlántico oeste y se espera que para el martes 19 el frente frío número 28 esté descendiendo hacia el golfo de México como también el frente frío número 29 combinado con la sexta tormenta invernal circulando desde la península de Baja California hacia el territorio mexicano las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy están de 23 a 24 grados centígrados de León Chinandega de Managua hacia arriba de 21 a 24 la zona de Ocotal hacia la zona de Somoto de 16 a 18 en la zona de Estelí Matagalpa de 15 a 18 grados centígrados de Huaco a San Carlos de 20 a 24 grados centígrados el triángulo minero de 21 a 24 grados centígrados desde el Ayote hacia Nueva Guinea de 22 a 24 grados centígrados en Bluefield 23 grados centígrados 24 en Caraguala y 24 en la zona de Biluí mientras tanto las temperaturas máximas en la zona de Occidente para el día de hoy 34 grados de Managua hacia arriba de 27 a 29 grados centígrados de Isomoto de 24 a 25 en la zona de Estelí Matagalpa y Inotegas de 22 a 24 de Huaco hacia San Carlos tenemos unas temperaturas de 26 a 28 grados centígrados de Ayote hacia Nueva Guinea de 24 a 26 grados centígrados triángulo minero de 24 a 27 grados centígrados y en la zona de Bluefield de 26 Caraguala 26 grados centígrados y Biluí 27 grados centígrados de ráfagas que mantendremos para este día estarán bastante fuertes desde la zona de Ocotal hasta la zona de Chontale con velocidades de 69 kilómetros por hora ráfagas ocasionales y de Managua hacia arriba también bastante fuerte con posibilidades hasta de 69 kilómetros por hora Pacífico Oriente hacia Pacífico Sur las posibilidades de lluvias para en la tarde están bastante fuertes en la zona del Caribe Norte a central en la leve en la zona de Caraguala hacia buscando la parte de San Juan de Nicaragua centro de Nicaragua desde Nueva Ocotal hacia la zona de San Carlos mantenemos posibilidades de algunas pequeñas llovinas de Chubasco y de Managua hacia arriba mantenemos algunas posibles llovinas como en la zona de Occidente algunas llovinas o lluvias ligeras que se puedan estar presentando para el día de hoy tendremos marea alta a las 7.19 marea baja a las 1.12 y marea alta a las 7 de la noche con 38 minutos en el Pacífico mientras tanto en la zona del Caribe tendremos marea alta a las 2.19 y a las 2 de la tarde con 17 minutos a la exposición al frío extremo es necesario tengamos en cuenta que podemos tener infecciones de vías respiratorias agudas gripe y durante en el campo que muchas personas utilizan el fuego deben de tener mucho cuidado con los niños al momento que tengan fogones con esto frío y al mismo tiempo tener cuidado con la intoxicación por monóxido de carbono también recomendamos hasta esta baja temperatura cubrirse la boca y nariz con la tapa boca evitar respirar aire frío abrigarse y protegerse el rostro mantener siempre ropa cálida y al mismo tiempo las niñas y niños y adultos mayores y enfermos crónicos son muy vulnerables y hay que tener especial cuidado con ellos y hay que mantener abrigados totalmente en el periodo frío en relación al COVID es necesario mantenernos siempre con el uso de las tapabocas evitar estar estornudando al aire libre y si está enfermo hay que usar mascarilla siempre hay que buscar cómo mantenerse aislado y hay que protegerse con el coronavirus y cuidarse y cuidarnos de con lavarnos las manos desde los observatorios fenómenos naturales estas han sido las condiciones climáticas esperadas para este día lunes 18 de enero les habló Agustín Moreira muy buenos días veamos ahora las variaciones en los precios de los principales productos de nuestra canasta básica y lunes 18 de enero Gracias por ver el video. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, 6 de la tarde. Tendremos ampliación de estas y otras noticias. Será este entonces, si Dios así nos lo permite, una muy buena tarde para todos.